Partida en el clásico Congreso de la República, la alargada es bastante pareja, Algodonal por la parte exterior de la cancha y por dentro ataca el ejemplar Quinfleet a pelear por el primer lugar, domina ligeramente Quinfleet, en el segundo corre ahora Crimson Light en el tercero Raimer Riff, cuarta Algodonal, quinta está corriendo por la parte exterior Miss Ruler detrás de esta avanza la favorita tan bonita, penúltima Kai, última la yegua, innegable, 22, dos quintos, los primeros 400 metros domina Quinfleet, el clásico Congreso de la República, temporada oficial de 1985 Algodonal corre en el segundo puesto, en el tercero Crimson Light, ataca para el cuarto Raimer Riff y para el quinto puesto la yegua tan bonita por la parte interior de la pista, viene para el quinto puesto tratando de avanzar ahora el ejemplar Miss Ruler, tan bonita, ya está segunda cuando Algodonal pasó a la delantera tan bonita y Raimer Riff por fuera, vienen las tres a luchar por la primera posición domina la situación, la yegua tan bonita, Raimer Riff queda en el segundo y viene para el tercero Algodonal Raimer Riff a la carga contra la favorita tan bonita en 1-12-3, los 1200 metros domina la potranca tan bonita con el campeón Juan Vicente Tobar el clásico Congreso de la República de 1985, no hay nada que hacer la pupila del saltrón tiene el triunfo asegurado, les ganó tan bonita con Juan Vicente Tobar segunda Raimer Riff, tercera Innegable, cuarta Algodonal, quinta Kai, luego Crimson Light los últimos puestos son para las componentes de la llave número 2, junto con tan bonita como son Miss Ruler y Quinn Flip ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina ¡Muchas gracias!